¡A la cifrinita de año! ¡Acercárselo a los mejores! ¡Almana! ¡El premio lo recibe el Timoray Escocibe! ¡El Cifrinito del año! ¡Venemos otro empate! ¡Titi Masero y Taito Díaz! ¡El Cifrinito! ¡El Cifrinito! ¡El Cifrinito! ¡El Cifrinito! ¡El primer año! ¡Charles Hapley Internacional! ¡Pierna masculina! ¡José Guillermo Macero! ¡Ejしまatado! ¡El Cifrinito! ¡El Cifrinito! ¡El Cifrinito! ¡Bien! Dos nominaciones para el premio Tabur del año. El señor Yusti y todos los demás jugadores. Pero el señor Yusti va a dar el premio. ¡Bravo! 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 Nominación única para el mamaleche. El señor Yusti y todos los demás jugadores. Para el premio técnico Ingeniería Municipal. En la película Cuatro Putas y una Piscina. ¡Bien! ¡Bien! Por favor, le doy a los europeos que se le están a tocando aquí en el display. Le doy a los europeos que se le están a tocando aquí en el display. ¡Bien! 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 Tenemos dos conmlados para este premio. Jorge Colilla Araño, Colillúo, Tontoño Buen y Tontoño Pueblo. El premio Pelolingo, las acciones comerciales de Chambú Trenes, Naito Díaz, Nacho Escón, y María Fernanda, Pelolingo del Año. Pase por aquí, por favor. Vámonos tres. El premio Pelolingo. Si el ganador es María Fernanda. Traje de baño más sexy de toda la temporada. Bonito en sentido, el pelo. ¡Vámonos tres. La sonrisa más encantadora de todo el tiempo. ¡Ojo en pecado! ¡Vámonos tres. 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 La lechera, el picado del año, el señor Bartnik. ¡Vámonos tres. ¡Vámonos tres. Señor Gorghi, fras de la noche, el señor José Luis Mario. Y por último, la mujer más desesperada del mundo, con el marido de mañana, Alemania. De esta forma, señores, muchas gracias por su asistencia. De esta forma, en este humilde acto. ¡A bañar a todos! ¡A bañar a todos! ¡A bañar a todos! ¡A bañar a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!